Así que continuamos con mucha más información, ahora nos quedamos acá en República Dominicana y con orgullo venezolano vamos a darle aquí esta información grande porque un integrante de una agrupación llamada Zona 7 de ya desde Venezuela está radicado acá en la República Dominicana haciendo muy buena música y trae un videoclip espectacular que va a estar estrenando muy pronto y ya se estrenó realmente y los views y la aceptación por la gente está muy pero muy buena, yo quiero que lo rodemos para ver estas imágenes rápido, así que señor director, ruédalo. ¡Suscríbete al canal! Ahí lo tenemos y él es Leysen, él es venezolano y está radicado acá en la República Dominicana haciendo esta música porque se llama Flow Nuevecito y esperemos que sea un éxito total, de verdad orgullo venezolano, mi paisano que va a estar haciendo muy buena música acá en la República Dominicana con grandes colaboraciones. Aquí ya está el apoyo principal, 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 pues aquí los compatriotas de Venezuela apoyando sus raíces. Vamos a ver si lo podemos traer acá al programa para que nos des entrevista exclusiva para todos ustedes, de verdad que Flow Nuevecito es el tema que va a traer Leysen, este venezolano ex integrante de la agrupación Zona 7. Pero déjeme decirle que si ustedes me vieron que...